Hay habitantes de la localidad que directamente hace entre 4 y 5 meses que no tiene agua potable. Muchos de los habitantes todavía están sin poder resolver la situación y nos van a encontrar esta fiesta brindando con agua que no es potable. ¿Cuál es la respuesta que le están dando desde la provincia sobre todo? Sí, mira, desde la provincia el día 30 de noviembre se fue como representando al gobierno, el ente regulador, para informarnos cómo avanzaban las obras. En esa reunión tendría que haber estado la interventora del agua, que fue designada por decreto por el señor gobernador. Ella, en absoluto desconocimiento e ignorando lo que el gobernador había establecido, no se presentó. Ese día salimos de la reunión solamente con la información del avance de las obras, pero sin poder ver cómo se va a solucionar el inconveniente de que no tenemos agua en muchos domicilios en San Carlos por meses. Hay gente que hace 8 meses que está sin agua. ¿Cómo se están arreglando, recordemos? Nos arreglamos cuando llueve, se junta agua y también se solicita a ese una cisterna que no reúne las condiciones para el agua. Y bueno, se sirve para cosas básicas, pero no para cocinar y tampoco para beber, o sea que esto también está impactando en la salud de los habitantes y en la economía. En la salud, porque yo escucho al ministro de Salud, muchas gracias, estamos combatiendo y trabajando en el tema del dengue. San Carlos es una localidad que todos los años tiene esta problemática de dengue. ¿Cómo no lo va a tener? Si todos los domicilios tienen recipiente con agua limpia, es ideal para que se reproduzcan los mosquitos. Bueno, se vienen las épocas más duras del calor, ¿cómo van a afrontar? Como siempre, tratando de soportar, pero ahora, gracias a que nos encontramos en un momento de aprendizaje, la población se está manifestando. Hoy yo estoy acá en Corriente, haciendo visible nuevamente esta realidad, porque necesitamos que ustedes, los medios de prensa, nos acompañen. Gracias.